En la noche de este domingo se realizó un concierto homenaje a Eusebio Leal Spenglet y también fue la reapertura del Teatro Martí luego de cuatro meses de intenso trabajo constructivo y de restauración debido al accidente acontecido en el Hotel Saratoga. El concierto en conmemoración al 80 natalicio del doctor Eusebio Leal contó con destacados artistas cubanos y el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura y Plaza Distrito Cultural de la Dirección Municipal de Ezefera. El espectáculo dirigido por Rolando Almirante es un regalo musical de los artistas al historiador e incluye temas del disco El novio de La Habana, una coproducción de Beat Music y el sello discográfico La Ceiba bajo la dirección de Alejandro Rodríguez Díaz.